El ADEA está diciendo que los cárteles mexicanos suman 44 mil milicianos, o sea, gente armada y preparada para dar una respuesta bélica. 44 mil ya es un número muy respetable. ¿Regados en el mundo o solamente en México? Regados en el mundo, pero allá lo importante son dos cosas. Primero, la respuesta que México le tiene que dar a la ADEA, que yo creo que no es tirarlos a loco y tratar de deslegitimar lo que están diciendo. Y segundo, pues ciertamente el cinismo de la ADEA, porque ellos saben perfectamente que no hay fábricas de armas en México y que los cárteles, si tienen capacidad para armar a 44 mil gentes, es gracias a ellos. Sí, y el dinero y las armas, porque viene de allá. Y la demanda también la siguen generando ellos, pero eso no nos debe de importar. A nosotros no nos debe de importar qué pasa y por qué pasa en Estados Unidos. O qué tan cínicos sean ellos, sino cómo los va a pegar acá. Lo que nos está afectando aquí. Y pues mira, yo siempre pongo el ejemplo recientemente de Guerrero. Ahí está Guerrero, donde más de tres mil gentes de un mismo pueblo salen a defender, haciendo bloqueos, despojando a la policía de sus armas, capturando a los policías. Y no era porque querían agua potable, era porque querían que liberaran a dos capos regionales que habían sido detenidos. Eso es lo que le tiene que interesar a México. Y mira, las reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Defensa, te puedo asegurar que el problema principal para ellos es que cada vez se dan cuenta más que el respaldo social está para la delincuencia y no para las fuerzas de seguridad. Por la causa que quieras, ¿no? Plata o plomo, etcétera. Pero la causa principal es el descuido, la renuncia del Estado a hacer las tareas que no son de policía que tiene que tener la población. Si la población no tiene salud, si la población no tiene salarios dignos, si la población no tiene esperanza, José Luis, sobre todo los jóvenes, es ahí donde resulta muy fácil reclutarlos. Y el sistema de apoyos directos del gobierno federal es bueno, lo está comprobando la encuesta de ingreso-gasto, la más reciente de estos meses, pero ya no sirve para detener una tendencia. Al contrario, en esos lugares le incrementa, es una lanita que te cae de más, pero tú ya tienes un salario con el cártel, no vas a renunciar a ese salario porque estés. Y en cambio, las universidades que debían estar ampliando sus cupos no tienen recursos o gastan los recursos en otra cosa. Entonces, tú estás repartiendo dinero a los jóvenes y eso es bueno. Dime, ¿no te llama la atención el programa de las escuelas nuestras que le depositen el recurso a una sociedad de padres de familia que a lo mejor está más interesada en una cancha deportiva que en las necesidades básicas del plantel? Es que no les toca a ellos el tema de las necesidades básicas. Yo creo que allá tenemos un error enorme de origen en el tema educativo. Así como no le toca a los padres de familia, y se van a decir que estoy loco, ir a chapear la escuela y pintarla, eso debe estar dentro del gasto de la Secretaría de Educación Pública. No me alcanza, pues deja de hacer otras cosas y atiende ese gasto porque es prioritario. Pero tampoco le corresponde a la SEP decidir sobre algunos temas educativos de los hijos. ¿Qué respuesta debería dar México? No a la DEA, sino al propio país como gobierno. Porque es un hecho, no han funcionado ni los abrazos ni ninguna otra estatua. Primero, hay que decir que no empezó en este gobierno, eso es real. Lo decíamos la semana pasada, empezó la intervención de más sectores en la violencia, empezó en el periodo del presidente Fox, se incrementó de manera, se globalizó en el periodo del presidente Calderón. No fue exitosa la gestión en seguridad del presidente Peña y estos tomaron una estrategia radical, renunciar al territorio, es decir, retirarse fue peor. No sólo no ha disminuido la violencia, sino que han aumentado los episodios en lugares donde no ocurrían. Esto le permitió, esta especie de tregua, sin decirla, le permitió a los cárteles reposicionarse. Y se están posicionando donde más nos va a doler, están ganando el favor de la gente. Y la gente se está convenciendo de que esta es una causa perdida. Mejor vivir bajo el amparo de ellos. Mejor me pongo de acuerdo con la gente del cártel. Y la protegen, como pasó ahora en este episodio que vimos en Guerrero, y que viene reportado así en el informe que nos dieron los militares hace poquito a la comisión, dice, preocupa la pérdida de respaldo social de las Fuerzas Armadas. Es que no deberían estar las Fuerzas Armadas. ¿Dónde empieza el problema? Empiezan los gobernadores, José Luis. En los gobernadores. Los presidentes municipales y gobernadores. No sólo no han hecho su chamba, muchos se han coludido con el narco. Muchos se han hecho parte de la delincuencia organizada. Y cuando tú eres socio, ya no puedes exigir. Ya al contrario. Ya te tienen de rodillas. Te aparece una manta como la de la presidenta municipal de Chilpancingo. ¿Qué pasó con los acuerdos de nuestra última reunión? Y luego siguió la fotografía donde estaban. Luego se trasciende todo eso. Pero bueno, el de ella se hizo público. Pero son muchísimos presidentes municipales que pasan a pagar su cuota o a recibir su cuota del crimen organizado. ¿Dónde lavan el dinero? Porque finalmente, si tienen dinero, pueden movilizarse. Incluso aquí en Yucatán, en breve, se debe de establecer una agencia especializada para averiguar de dónde vienen los recursos y en qué se invita. Me da mucha risa eso de la agencia especializada porque, en primer lugar, no tiene facultades. El lavado de dinero es un delito federal, no es un delito local. ¿Cómo lo va a hacer? Me imagino que a través de un convenio que es muy cercano a la carabina de Ambrosio y me huele más a vacunar a unas cuantas gentes para que, en lugar de que los revise la UIF, digan… Ah, no, ya tuve una auditoría, ya tuve una auditoría. Ahí está circulando un reportaje con pelos y señales de Estados Unidos que involucra a mucha gente de Yucatán en el tema del lavado de dinero. A mí se me hace obligatorio que haya una investigación que dé respuesta a esto porque está hablando de cosas importantes. Antes, siempre hemos dicho que en Yucatán hay lavado de dinero, hay en todas partes. Hay una industria, por ejemplo, de factureros que aquí, pues es una industria próspera. Hay hasta discusiones en los restaurantes de que si eres empresario, eres facturero, tú no eres empresario. Es una denominación de origen. Ya es una denominación de origen, ya se está asumiendo como una normalidad. Y eso que es un delito al que nosotros le pusimos prisión preventiva, pero al contrario, pues hay hasta gobernantes acusados de ser factureros. Para que nuestro público nos escuche, el facturero se dedica a imprimir facturas y a darlas para justificar gastos. Que es como si fueran billetes. Que es como si fueran billetes. ¿Cómo te está yendo con los chips? Muy bien, ya llevamos casi 10 mil distribuidos y casi el 60 por ciento de estos activados. Y a partir de lunes en nuestras clínicas pueden ustedes ir a pedir su chip para tener internet y telefonía gratis y con solamente ver publicidad. El que va a pagar el consumo de usted en internet y en teléfono es el empresario que se anuncia, no usted. Ese es el principio de este sistema que afortunadamente está funcionando. A los primeros que les dimos ya tienen casi dos meses con su chip. En las primeras pruebas que hicimos, no pagan nada. Ya repartimos 10 mil. ¿Y cuánto es la meta? ¿Tienen alguna meta estimada? La meta, pues yo esperaría repartir todas las posibles. A mí me da mucha pena, por ejemplo, cuando llegamos ayer a Balá y la gente no era tanta, porque pues la verdad lo que se pierden es el chance de un ahorro. Si yo voy y digo que voy a repartir despensas, te aseguro que la plaza se llena, pero una despensa vale 110 pesos. Aquí te vamos a dar un ahorro de 2 mil 400 pesos al año. Y eso es buenísimo, además de todo lo que vas a poder hacer que no haces hoy. ¿No te han llamado los dueños de la telefonía del país? No, al contrario, ellos también ganan, porque finalmente toda la… Es el uso de su infraestructura. Es su infraestructura y por eso las empresas pagan. La respuesta es la publicidad paga. La publicidad paga, así es. Y aparte esto también le sirve a los estudiantes ahora para que hagan sus tareas, para todo, ¿no? Van a tener un ahorro impresionante. Muy impresionante y bueno, ahorita estamos detectando todo el funcionamiento, si hay alguna fallita que se repite. Si aparece más veces el anuncio de lo permitido. Es curioso, no, porque los anuncios tú los escoges, o sea, solo cuando tú quieres. O sea, en tu chip pueda aparecer Renan Barrera, por ejemplo. Si paga, me imagino que la empresa le dará chance. Tú tienes un menú donde en ese menú tú escoges qué ver. Creo que no van a escoger mucho a Renan Barrera si está el gordito Marín del otro lado. Van a pedir más el video del gordito Marín. No, pero él está en su informe, está en su periodo. Gracias, Jorge Carlos. Para entenderlo es como en YouTube, ¿no? Como en YouTube que estás escuchando música, en este caso es el internet. No te interrumpe, nunca te interrumpe. Tú decides en qué momento entras a recargar tu celular viendo videos. En la recarga es donde vamos a ver. Con el mismo chip tú vas a recargar. Sí, con el mismo chip, claro. Entonces, lo buscamos en las farmacias. En las clínicas Wilma Marín, hay tres en Mérida y en Valladolid, en Humán, en Motul, en Progreso y con todo eso. Nunca pagarás por el servicio. Ya no vas a pagar. Lo pagarás de otra manera. Así es. Con los anuncios. Cuando veas anuncios. Y si te fastidies de ver anuncios, pues simplemente vas a un Oxxo y cargas 100 pesos. Sólo que 100 pesos de este chip equivalen a 200 de cualquier otra empresa. Jorge Carlos Ramírez, muchas gracias. Encantado, José Luis, como siempre. Gracias.